Cuando recuerdes la zamba, que esta noche te canté abrazado a mi guitarra, solo silencio seré No llores, no llores niña, no quiero, perdona otra promesa no haré Esta zamba tiene historia justo acá en el festival el momento es especial que se inspire la memoria que Dios lo tenga en la gloria, que lo aplauda otra tribuna su pluma no es solo una y aunque ha parado en la huella, él pasó a ser una estrella se llamó Argentino Oriente No llores niña, no quiero, perdona esta noche llorar quisiera pero no puedo todo este fuego apagar quisiera pero no puedo, mi vida todo este fuego apagar tú tienes, tú tienes otro destino naciste para querer yo voy por otro camino ya no me puedo volver yo voy por otro camino cantando ya no me puedo volver cuando recuerdes la zamba que esta noche te canté abrazado a mi guitarra solo silencio seré no llores no llores niña no quiero, perdona otra promesa no haré muy lindo Paquito Caño y Membreani como les va muy buenas tardes bueno muchas gracias abrazo grande a todos esos seguidores que tiene la amiga un gran abrazo al país muchísimas gracias pero que lindo quieren hacer otra guitarreada aquí para toda la gente de prensa dale dale fama yónico a ver es noche primaverales alto reflejo de la luna dibujaba en la laguna cantaba en mis madrigales aprendiendo que brachar paso la vida cantando y en mis versos y dejando cualquier queda en los panales mientras viva miro al pueblito querido mi inconscierto abandonado evocando mi pasado yo jamás te olvidaré pero mientras viva llevaré como recuerdo querido porque en el Chaco ha sido donde pase mi niñez mientras viva llevaré como recuerdo querido porque en el Chaco ha sido donde pase mi niñez vamos y a las casas que viva escuchá escuchá amigas ayer ayer hicimos los talleres de improvisación con Emanuel Gaboto y encontramos un amigo que vinieron como un montón de niños que vinieron por suerte te cuento poquito a compartir el taller de improvisación donde contamos desde la misma palabra llegamos al final haciendo una rima una cuarteta una sextilla una décima entre todos los niños que vinieron encontramos a un amigo que yo sin saber cosas del destino era amigo del padre porque hace mucho tiempo pasé por el Paso Frías que de paso mandamos un saludo allá en la tierra de Chubut en un paso fronterizo internacional que va hacia Tapera, Chile muy al sur de la patria encontré a su padre trabajando justamente en la gendarmería vengo me da un abrazo y su niño formó parte del taller en el día de ayer algún día va a decir alguna rima pero hoy te cuento además este muchachito tiene en el corazón verdaderamente las costumbres y las creencias transmitidas de generación en generación que esas son las tradiciones a través de su madre y a través de su padre este muchacho Bautista Vega es cantor de copla sí señor es cantor de copla así que bueno nada más que nos canta en la copla ¡Lárgala nomás! ¡Lárgala nomás! Vino armado todos los dientes te digo quisiera pasarlo al río sin que me encienda la arena al diablo paca le grillo y al amor una cadena soy oranense y coplera churito es mi cantar soy bautilega y chaqueña para los que gusten mandar ¡Lárgala nomás!